Oigan, pues que creen, que venimos con un nuevo video chismo cero y es que ya, ya se destapó, ya se confirmó y es que como ustedes ya vieron en el título y en la miniatura de este video, Katie Angel hace algunas horas pues confirma que Oso si le fue infiel. Ahora, el día de ayer yo les estuve subiendo un video donde Katie Angel ya prácticamente dejaba ver que sí hubo una infidelidad de parte de él, pero vaya, lo dejaba ver, hacía publicaciones ya muy, muy directas pero finalmente necesitábamos una confirmación. También el día de ayer en el video les dejé el comunicado que dejó Oso en sus redes sociales, más específico en su Instagram y es aquí donde Katie Angel le responde y le responde fuerte. Esto fue lo que ella le respondió. Ya que él acaba de subir una historia, vamos a aprovechar este espacio para contestar a cada una de sus palabras porque no pienso quedarme callada. Dice, he permanecido callado todo este tiempo y seguiré callado. Claro, como el cobarde que eres. No vengo acá para defenderme ni aclararles nada. Una relación de este tipo no se rompe de la noche a la mañana. Tenemos muchos meses separados y años en los que ya no éramos felices. ¿Perdón? ¿Años en los que ya no éramos felices? O sea, que tú te parabas aquí, grabábamos videos juntos, dormíamos en la misma cama, me decías te amo mi bebé. ¿Todo era mentira? Claro, me imagino que todo era mentira. Las cartitas, las rosas, los poemas, las cosas que publicabas en redes. Todo era falso. Bueno, porque si me engañabas desde hace cuatro años probablemente lo era. No voy a hacer esta situación un drama para generar interacción y aprovecharme de la situación. O sea, ¿de verdad? Después de todo lo que he sufrido en silencio, todo lo que me he callado, todos estos meses en los que he llorado sola, todavía tienes los cojones de decir que yo hago show. Por cierto, ¿qué es eso de vida privada? ¿Vida privada? Si nosotros siempre hemos compartido todo lo que hacemos con los fans, siempre hemos hecho pública nuestra vida privada. Hacíamos hasta vlogs diarios donde grabábamos todo nuestro día, desde que nos parábamos hasta que nos acostábamos. No necesito hacer de mi vida un teatro para revivir nada. Lo que necesito es trabajar. Si necesitas trabajar, empieza a trabajar, porque ya la gallinita y los huevos de oro no está. Trabaja, ¿ok? Coge consejos. Y sobre todo, trabajar en mí mismo. Ya va. No necesitas hacer de tu vida un teatro. Pero, pero si teatro fue lo que tú montaste todo este tiempo, desde hace cuatro años que me estás engañando con otra. Comprándole regalos y equipos a todas tus amantes. El teatro lo hiciste tú. No yo. Ay, esta parte me encanta mi vida. Escucha. Una persona con dolor no se graba llorando maquillada. ¿Perdón? Y si estaba grabando. Y en ese momento me sobrepasaron las emociones y me llené de frustración, decepción, impotencia. Y me fui en llanto. No puedo. Tenía demasiado tiempo guardándome todo esto. Así que sí. Lloro. Lloro maquillada, desmaquillada, sentada, parada. Aquí en la China lloro. Lloro porque quiero y porque puedo. ¿Y qué? ¿Me vas a prohibir llorar? Si nos vamos a los comentarios que le están dejando a Katie Angel debajo de esta publicación, pues estos son algunos de ellos. Yo que tú expongo hasta la amante. Te apoyamos, Katie. Quisiera darte un fuerte abrazo. Definitivamente el peluche nunca me cayó bien, pero te hacía feliz y pensaba que él te amaba. Después de esto me doy cuenta que mi percepción nunca me falló. Y si él no era lo que tú merecías. Tú no merecías esto. Te producía. Vivía de ti, mija. Pero aún así, si el amor estaba, ¿qué más da? Era todo de los dos. Pero engañándote y comprarle regalos a otra de tu dinero. Pero, ay, Katie, por favor, menos mal, Dios es sabio. Y te mostró lo que tenías que ver. Podía incluso dejarte de amar, pero hacerte lo que hizo, tú jamás merecías eso. Por el lado de Oso o en el Instagram de Oso TV, desde ayer les había comentado que él ya empezó a restringir los comentarios. Pero, pues, ya le están dejando comentarios con relación a esta publicación que hizo Katie Angel. Y, bueno, pues, ahí podemos ver que el primer comentario de hasta arriba es de hace un día y dice, no eres nada sin ella. Pero el de abajo tiene dos horas, supuestamente, al momento que tomé esta captura. Y dice, acordate de esto. No sos nada sin Katie. Por Dios, nunca confié en ti. Siempre vi tu red flag abajo. Hace dos horas le pusieron infiel. Y los otros comentarios ya tienen más días. Pero les digo, esto ya se venía rumorando, pues, bastante fuerte. Hace tres días, sí, si estás calladito Oso, de verdad, nunca termina uno de conocer a la gente. Otro que tiene dos días, yo no sé si será verdad o no. Tampoco nos incumbe, pero si eso es verdad, qué decepción Oso. Y les digo, esto ya se venía rumorando. La hermana de Katie Angel también la ha estado apoyando con diversas publicaciones. Y en esta ocasión no es la excepción. Y aquí está la primera publicación de Jenny Devil, que como les digo, pues, es la hermana de Katie Angel. Y dice, un narcisista nunca pide perdón, ni mucho menos acepta sus errores. Y comparte el video que ya les dejé hace algún rato. Esta es la siguiente publicación. Y dice, llevamos meses sufriendo en silencio desde el día uno. Te he mostrado mi apoyo y hoy más que nunca te abrazo en tu dolor. Y te repito lo que ya te he dicho. Eres fuerte, vales muchísimo. Mereces alguien que te ame, que te cuide y te valore por lo que eres. La verdad nos hace libres. Y llora todo lo que tengas que llorar hoy. Pero mañana levántate más fuerte. Y con una sonrisa en la cara que aquí tienes a toda tu familia apoyándote. No puedo imaginar el dolor que estás sintiendo. Porque fueron 18 años. Pero recuerda que Dios no se equivoca. Él tiene el plan para ti. Y todo esto ha servido para alejar de tu vida a todas esas personas que no te querían de corazón. A la que al primer momento que las necesitaste, te dieron la espalda. Te amo. Estoy contigo. Hoy, mañana y siempre. Katie Angel TV. Y pues bueno, ahí está la información. Aquí está la confirmación que necesitamos. Porque ya, aunque esto prácticamente era un secreto a voces. Pues finalmente necesitábamos que alguna de estas dos personas, personajes. Pues salieran a dar alguna confirmación de todo esto que se estaba diciendo. Y les digo, a pesar de que Katie Angel ya dejaba entrever muchísimo que sí había sucedido esto. Pues bueno, necesitábamos, les digo, una confirmación. Pero aquí está. También, por otro lado, creo que ella trató de contenerse. Trató de guardárselo. Creo que trató de no explotar. Pero creo que el dolor que ella estuvo sintiendo por toda esta situación, por sentirse engañada y por lo que ella ya dejó ver en otras publicaciones. No solamente esto sucedió una vez, sino aparte, como ahora ya lo escuchamos, el hecho de decir que finalmente él fingía estar bien con ella. Y ahorita en su publicación, pues dice que ya llevaban mucho tiempo que no eran felices. Entonces, creo que el dolor o la decepción que empezó a sentir, pues era demasiado grande y explotó. Explotó, ya no pudo guardárselo más. Y otra cosa que Katie Angel, pues sí, tiene razón. Oso TV dice que no quiere hacer un circo, que es una vida privada. Y pues no, ellos hacían blogs diarios, su vida era pública, su relación era pública. Entonces, pues esa vida tan privada, pues no existía. Digo, yo sé que lo que ellos muestran en sus redes sociales, pues es una mínima parte de todo el día. Pero finalmente, pues Katie Angel está hablando desde lo que ella vivió, ¿no? Porque ella sí vivió dentro de esa relación. Ella sí estaba 24-7 en esa relación. Oso saldrá a decir algo, oso saldrá a defenderse, oso saldrá a dar la cara. No lo sabemos, vamos a ver qué sucede más adelante. Pero bueno, pues hasta aquí va a llegar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en cuanto a este tema. Y pues también déjenme una manita arriba. De esta forma me estarían ayudando muchísimo en este contenido. Esto va a ser todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Perdonen estas greñas. La verdad es que no iba a grabar porque voy bastante, bastante atrasada. Pero bueno, sucedió esto y dije, no, vamos a sentarnos a grabar. Aquí está la información. Nosotros nos estaremos viendo. Ah, no. Recuerden que mi nombre es Jordi Ed. Y que nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Ay, voy a toser. Adiós.